Cuando alguien desea algo, debe saber que corre riesgos y por eso la vida vale la pena. Una cita del brasileño Paulo Coelho, con la que Ángel Martínez encabeza su tercera valoración del gobierno municipal de este mandato. Esta semana se dirige hacia la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, hablando de un cumplimiento mínimo o inexistente del programa electoral socialista en esta sección. De esta manera expone que no se han incrementado el número de efectivos de policía local, sino que han salido del servicio algunos miembros para las tareas administrativas y otros se han jubilado sin cubrir las plazas y que tampoco se ha mejorado su formación, los medios de los que disponen, ni su reglamento de funcionamiento. En tráfico, Martín estima que no se han promovido campañas informativas de sensibilización y controles preventivos de reducción de velocidad y alcoholemia, sino que solo algunos sobre el uso del casco. La vigilancia de nuestros parques y el voluntariado de Protección Civil siguen igual para el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes. Dicen ellos, incrementar de manera importante el número de efectivos de nuestra policía local. No solo nos ha incrementado, sino que algunos de esos efectivos han pasado a realizar tareas administrativas. Eso ha hecho que el número sea aún más reducido. Desde el Ayuntamiento no se ha realizado ningún tipo de formación, ningún curso específico para los policías de Aranda de Duero. En tercer lugar, hablan de un reglamento, aprobar un reglamento de funcionamiento. Bueno, pues no tenemos ningún conocimiento de ese reglamento, ninguno. No se ha hecho absolutamente nada ni sobre la velocidad, la reducción de la velocidad y la alcoholemia. Asimismo, Martínez cree que el convenio de bomberos firmado con la Diputación Provincial de Burgos ha sido nefasto y que se han aumentado las horas extras para los policías por falta de agentes. Ese convenio ha sido negativo para el Ayuntamiento de Aranda, como ya se discutió en uno de los plenos. Tenemos 600.000 euros anuales de horas extraordinarias y un número importante va precisamente generado por la actividad que tienen que realizar los policías municipales al no haber número suficiente.